Chaca, 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 chaca Tengo siempre lista mi carcacha Pa' subir a las muchachas Y llevarlas a pasear Lenta, así se prueba su marcha Al ritmo de mi carcacha Todos vamos a cantar Y dice, chaca 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 cha Así marcha mi carcacha, muy contenta se ponía a cantar Mi carcachita, yeah, yeah Mi carcachita, yeah, yeah Vamos todos, todos a bailar Por qué hostias no se acaba ella la puta guerra De Ucrania, Rusia siempre va por ella No quiere hacer ninguna rima bella Se quiere quedar con el país entero Y yo aquí no puedo ir de asbrero Más bien de raperos, en zona cero raspean en contra de la guerra ¿Y por qué no mataremos al director de Rusia, puta perra? Siempre va por los países más flojos ¿Por qué no te vas a por China, cabrón? Yo el verso ya ni te lo recojo, no lo dejo flojo Más bien voy a fuerte, porque con tanta guerra, con tanto arma Aquí ya no me llega el puto karma Armas ya para que, para, para, para Chaca, choca, 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 chan Todos me saludan cuando paso Y me rican que carrazo Y se empiezan a burlar Pero no me importa lo que digan Soy feliz con mi carcacha Con ella voy a cantar Y dice Chaca, 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 chaca Así marcha mi carcacha, muy contenta se pone a cantar Y dice Mi carcachita, yes, yes Mi carcachita, yes, yes Vamos todos, 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 todos a bailar ¡Hey!